Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudieras hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si tal vez me harías muy feliz, si tal vez me lo podrías decir Que si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme, estaría tuya Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual Te quiero tanto, 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 tanto amor que ya no puedo más Porque ya no puedo más Pues tal vez el mundo entenderá con nuestro amor lo bello que es amar Y tal vez lo vuelva a repetir Pareja por pareja, el mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más 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 ¡Epa! Caribe y Diego sellando con un beso